10 de la mañana con 21 minutos, mucho calor en Río Cuarto y húmedo además. Tenemos, no está actualizado todavía, pero casi 30 grados a esta hora de la mañana. Y la máxima prevista es de 36, que con esto de la situación taránica pude llegar a superarlo como pasó ayer, que alcanzamos los 38 y un poquito más, 38 grados, y estaba insoportable. Bueno, están pasando muchas cosas en el mundo y queremos charlar, sobre todo las que tienen que ver con nosotros, con Argentina. Ayer lo escuchábamos a nuestro especialista en temas internacionales, en política internacional, columnista de este programa, Mariano Sarabia, a hablar de lo que había ocurrido en El Salvador, con ese triunfo, ponele, de Bukele. Pero ayer, en un accidente aéreo, falleció Sebastián Piñera. Ayer hubo un comunicado, el expresidente de Chile, hubo un comunicado ayer de la organización Jamás, condenando anuncios del presidente Millet. Bueno, qué difícil todo. Es por eso que dijimos, lo vamos a convocar de nuevo, Mariano, para poder hablar de estos temas. Y está Mariano Sarabia del otro lado de la línea. Buen día, Mariano, mucho gusto. Vanessa Lerner aquí. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? Un abrazo para vos y para la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos, Mariano. Qué molestos. Pero lo que pasa es que pasan cosas. Un gusto. Igualmente. Bueno, Mariano, arrancamos con lo de Piñera, ¿no? Tan sorpresivo, esta muerte trágica. Ayer él iba pilotando su helicóptero. Yo decía en el comienzo del programa, más temprano, que ayer se escuchaban voces de condolencias, ¿no? Pero también hay quien no se olvidaba de las otras cosas que hizo Piñera. Como, por ejemplo, dejó a mucha gente ciega o con un solo ojo, que mandaba a tirar a los carabineros los ojos a la gente en las protestas, ¿no? Digo, hay dos lados, en todo caso. ¿Qué tenés para comentarnos? Sí, sí. Eso es fundamental lo que estás diciendo vos. La muerte siempre como que hace que... Y sobre todo si son personas públicas y políticos, en general lava la imagen, ¿no? Salvo que sea, no sé, un dictador genocida. Pero hasta eso es discutible. Entonces, la primera cosa es qué va a pasar políticamente en un año clave para Chile. Porque este año hay elecciones de gobernadores, hay elecciones de alcaldes. Y el año que viene hay elecciones generales para presidentes. Con un gobierno de centro izquierdo progresista como el de Boric, muy golpeado, que no ha podido responder las inquietudes y las expectativas. Y la derecha que se está rearmando muy fuerte, ¿no? Pero, digamos, el proceso constitucional trunco de Chile es un gran triunfo para la derecha y para la extrema derecha. Entonces, tener un Piñera mártir, héroe, fallecido, quizás... No hay que desdeñar ese análisis político. Quizás sea también un elemento más a tener en cuenta. ¿Tenía influencia actualmente sobre la política chilena? ¿Tenía influencia actualmente Piñera sobre la política chilena? Sí, sí. Siempre ha tenido influencia. Siempre... No era un hombre retirado de la política. Bien. Si bien ya no es el líder de la derecha, de hecho, ni siquiera su partido es el principal de la derecha chilena, la UDI, digamos, era un pinochetismo allornado, moderado. Hoy hay una derecha mucho más recalcitrante, más extrema, con Juan Antonio Castro, que es como un Piñera en lo económico, pero sin pelo en la lengua. Dice lo que quiere y reivindica al pinochetismo directamente. Que Piñera siempre se cuida un poco. En cuanto a lo que decís vos, sí, me parece que eso es lo que nadie está diciendo. Me asombra para bien que ustedes en la voz lo digan, porque no hay medios argentinos que estén diciendo esto. Sebastián Piñera muere en la impunidad total. Es un hombre que tendría que haber estado preso. Es el responsable político de la gran represión de octubre, noviembre del 2019, con más de 40 muertos y 416 mutilados, de chilenos y chilenas, ¿no? Muchos con el ojo perdido, ¿no? Pero no solamente eso, también es el responsable en sus dos mandatos de gobiernos antinacionales y antipopulares. Es el que alguna vez dijo, si quieren educación y salud, páguenla, porque todo cuesta. Es un poco el maestro de los Millet, de los Macri, etc. Y si vamos más atrás, Vanessa, él empieza como empresario, del empresariado salta a la política, muy al estilo Berlusconi, muy al estilo Macri. Pero él empieza en el empresariado bajo el ala protectora de Pinochet, en el 78. Es uno de los primeros que lleva el sistema de tarjeta de crédito a Chile, muy vinculado al sistema financiero. Y en el 80 se robó un banco. Piñera se robó un banco, el banco de Talca. Y no lo digo yo, lo dice la justicia chilena. Un capo, el tipo. Hay que robarse un banco, ¿eh? Un capo. Un capo, pero fue declarado reo por la justicia y estuvo prófugo de la justicia durante casi un mes, en el año 82. No sabía eso. Ese también, claro, no lo sabemos, pero eso también es Piñera, ¿no? Entonces, incluso, Vanessa, desde lo ideológico uno puede tener discrepancias, pero hay que analizarlo desde dos planos. Una es la cuestión política y otra cosa es si es un delincuente. Este hombre es o era un delincuente por lo que hizo robarse un banco y además por las muertes que tiene en sus respaldas, ¿no? No, lo de los 40 muertos me hace acordar a de la Rúa, que también murió, ¿no es cierto?, en la impunidad total. Los muertos estaban en las calles y como si nada. Bueno, pero está bien que lo... Quizás, si vos me acordás un poquito, Vanessa, y me preguntaste algo para destacar de Piñera. Yo diría que siendo un hombre de extrema derecha, ¿no?, pinochetista y neoliberal a ultranza, no tuvo las orejeras ideológicas que tiene la derecha argentina. O sea, no fue tan fanático como Macri o como Millet hoy. Son más moderados en Chile, ¿no? ¿Cómo? Son más moderados en Chile. Sí, y sobre todo el... No, moderados de adentro no. Vos si vas y ves el espanto que significa el capitalismo, no son nada moderados. Allá te venden, Vanessa, un plan de salud con útero o sin útero, por si te cubre un parto o no te lo cubre. Para estudiar en la universidad tenés que endeudarte en el monto equivalente a una casa. Digamos, moderados para adentro no son. Pero a nivel internacional sí te diría que tenés razón, porque él gobernó con una camada de presidentes progresistas. Le tocó gobernar junto con los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, Chávez, Evo, Rafael Correa. Y, discrepando ideológicamente, participó de ese proceso de integración regional, ¿no? Entonces, en eso fue más pragmático y no tan fanático como un Milley o como un Macri, ¿no? Bueno, le rescatamos eso, entonces. Sí, 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 sí. Bueno, Mariano, yo estoy muy preocupada por lo que pasó ayer. Bueno, hace rato, ¿no? Esta cosa de este alineamiento de Milley con Estados Unidos y con Israel, que tiene... Espero que no tenga consecuencias gravosas para nuestro país, como ya nos pasó en otra oportunidad, porque acá ya pasó esto. Y uno no se olvida. Y que ayer jamás haya salido a hacer un... al difundir un comunicado donde condena y deplora enérgicamente el anuncio del presidente de Argentina por lo del anuncio de Milley de trasladar la embajada de Jerusalén a Jerusalén. Bueno, la verdad que a mí me aterroriza esto. ¿Qué lectura haces vos? No, la misma que vos. Tenés mucha razón. Primero, decir que esto ya pasó y pasó en Córdoba también, ¿no? Porque la explosión de Río Tercero fue un atentado y fue el tercer atentado. Nosotros tuvimos en el 92 la embajada, en el 94 la AMIA y en el 95 Río Tercero. Y todo esto fue por un presidente que nos metió en conflictos internacionales con los cuales no teníamos nada que ver. En el caso de la AMIA y la embajada, por haber mandado buques a la Primera Guerra del Golfo. Y en el caso de Río Tercero, por haber mandado armas a Croacia y a Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, sí, nos tenemos que aterrorizar porque este presidente también nos está metiendo en un conflicto que no es nuestro. Es la segunda vez que lo hace. Ya lo hizo cuando asumió, invitando a Zelensky, el presidente de Ucrania, que además es un país ya derrotado. O sea, se está poniendo siempre del lado de los marginales y de la minoría en el mundo, ¿no? Y en contra de los tiempos. Con Zelensky, pero ahora también con esto de mandar la embajada a Jerusalén. ¿Vos sabés cuántos países en el mundo tienen la embajada en Jerusalén? Son cuatro países. O sea, cinco países y van a ser tres. Porque Estados Unidos, que con Trump hizo eso, y después Papúa, Nueva Guinea, Honduras, que ya dijo que revierte la situación y vuelve a Tel Aviv, Guatemala, que también dijo lo mismo, y Kosovo. Entonces nos vamos a quedar nosotros, Kosovo, Papúa y Estados Unidos. ¿Por qué quiere hacer eso? ¿Cuál sería el argumento? Además hay un gran desconocimiento del derecho internacional público. Se está poniendo en contra de la ONU. Para la ONU y para la sociedad internacional, Jerusalén tiene que ser una ciudad internacional, gobernada de una forma distinta. Lo que pasa es que Israel no lo cumple desde el 67, desde la Guerra de los Seis Días. Ocupa todo Jerusalén, incluso la Jerusalén Este, que es de los palestinos. Ocupa con colonos. Hay más de 600.000 colonos en Jerusalén Este y en Cisjordania. Eso va en contra de todas las convenciones internacionales. Y desde el año 80, la mayoría de los países del mundo, o todos, llevaron sus embajadas desde Jerusalén a Tel Aviv. Se protestan por eso. Así que lo de mi ley es una locura. Además de ser una decisión ilegal, bueno, se pone del lado, por ejemplo, de los que nos condenan a nosotros por Malvinas. En la Asamblea General de la ONU, de todos los septiembres, hay tres países nada más que votan en contra de Argentina por Malvinas. Uno, obviamente, es el Reino Unido. Otro, su gran aliado, Estados Unidos. Y el tercero, Israel. Así es. Y nosotros, sí. Así es. Pero ¿por qué quiere hacer el traslado de la embajada a Jerusalén? ¿Cuál es el argumento? Yo no encuentro argumentos. Me parece que hay una cuestión mística, religiosa, ¿no es cierto?, del judaísmo, muy fanática. Como te decía recién, líderes de derecha como Piñera jamás harían esto. Hay muchos líderes de derecha en el mundo y solamente muy poquitos llevan la embajada a Jerusalén. Ahí hay un componente místico, mesiánico, muy patológico, estamos en manos realmente de una persona peligrosa. O la otra opción es que estén negociando para ellos una cuestión de corrupción a gran escala, que no me consta, pero es la única explicación. Porque incluso, Vanessa, si vos me dijeras, bueno, yo voy a conseguir que Israel nos apoye a nosotros en Malvinas y a cambio de eso llevo a la embajada y nos apoyo en contra de los palestinos. Bueno, capaz que no estoy, también estaría en contra, pero lo podría entender. Ahora, hacer esto a cambio de nada, meternos en un problema serio, porque además jamás realmente es un grupo terrorista, no menos terrorista, no más terrorista que el Estado de Israel, pero terrorista al fin y peligroso. O sea, si Israel dice, nuestro enemigo es Israel, perdón, si jamás dice, nuestro enemigo es Israel en todo el mundo y sus aliados, y bueno, como decís vos, a mí también me aterroriza. Porque recordemos que, vos debes tener mejor memoria que yo, Menem había ido a Israel y después fue lo de la embajada o lo de la AMIA? Claro, Menem, en su primer viaje fue a Israel, lo cual ya fue considerado una traición, porque recordemos que Menem, la familia Menem viene de Siria, fue considerada una traición. Después, en el año 91, la primera guerra del Golfo, manda unos buques insignificantes, pero se pone críticamente del lado de la coalición liderada por Estados Unidos en contra de Irak. Eso ya potenció la traición. Y en el 92 viene el atentado a la embajada y en el 94 el de la AMIA. Bueno, por eso, estamos en manos de gente que, encima con la canciller que tenemos, que publica memes y esas cosas, no sé, digo, gente poco seria, y con esos fanatismos y esos tan sobre ideologizados. Realmente es muy preocupante que estén a cargo de la diplomacia del país, porque realmente que nos pueden llevar a problemas que no tenemos por qué andar buscándolos. Es una cosa increíble. Sí, sí, con un gran desconocimiento de cómo funciona el sistema internacional, cómo funciona la diplomacia, toda la pagasada de ayer. Además, te digo, entre otras cosas, ya es una vergüenza el viaje en sí, porque sinceramente uno está acostumbrado a seguir la gira de los presidentes, de los presidentes de todo el mundo. Y cuando hay gira, se aprovecha el tiempo al máximo. Por ahí hay tres reuniones en un día, tres reuniones de alto nivel. En este caso son ocho días, porque Emilei se fue el lunes y volverá el martes que viene. Son ocho días para, si vos me apurás, tres reuniones importantes, que es la de hoy con Netanyahu, la del lunes que viene con el Papa y con Giorgia Meloni en Roma. Pero de esas tres, una sola es la que puede ser importante o de donde podemos sacar algo, que es la de Giorgia Meloni. Con el Papa, ¿qué va a hacer? ¿Qué caras van a poner después de haberle dicho imbécil y representante del maligno? Y hoy con Netanyahu, ¿qué puede conseguir? Simplemente problemas, como lo está consiguiendo. Entonces, independientemente de eso, ocho días para tres reuniones, me parece que la reposera de Macri se quedó corta, ¿no? Además, llevó gente, ¿qué hace Petovelo en la comitiva, por ejemplo? Claro, cuando tiene 30.000 personas con hambre en la puerta de su despacho. Claro, entonces, ¿por qué estamos gastando en que Petovelo y otros, no? Estén ahora, primero en Roma, ahora en Tel Aviv. Es increíble. Y cuando fue a Davos, también estuvo un montón y no se reunió casi con nadie. No se entienden estas giras ponentes. No, porque, mirá, el mundo hasta ahora lo desprecia, pero lo mira con cierta atención. No deja de ser un experimento social y político en la Argentina de hoy. Si llegara a funcionar la destrucción que están queriendo del país, del tejido social, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, va a ser un modelo a aplicar en otros lados. Pero lo más probable es que no funcione y, bueno, hasta ahora, sinceramente, nadie se lo toma en serio a mi ley. Nadie, nadie, salvo Donald Trump, Santiago Abascal, el fascista del partido Vox y alguno que otro. Pero, sí, esto que decís vos, tuvo en Davos y se le rieron. Hasta la nación lo criticó por la barbaridad de todos los exabrutos de su discurso. La gente, vos podés ser de derecha, pero no podés hacer tantos papelones, ¿no? Y no podés dejar de lado el pragmatismo cuando gobernás un país. Así es. Volvemos al ejemplo de Piñera, con todo lo que hemos dicho de Piñera, ¿no es cierto? Su culpa, un delincuente que debería haber estado preso, pero como presidente fue muy pragmático, ¿no es cierto? Se ubicaban en lo que son. A esta hora caen los bonos soberanos, las acciones argentinas, en el premarque de Wall Street, algo que se presumía que iba a pasar después de que se cayó la ley a un nuevo ayer. Bueno, algo previsible. Mariano, muchísimas gracias por el análisis de estos temas, la muerte de Piñera y lo que está pasando entre Argentina, Israel. Y encima hoy redobla la puesta en el Museo del Holocausto. Milet dijo que el nacismo moderno hoy está disfrazado del grupo terrorista jamás. Bueno, tremendo, tremendo. Espero que quede ahí y no pase más nada porque realmente nos está metiendo en algo que es impredecible de consecuencias. Te agradezco muchísimo, Mariano. Y una cosa más. En el momento en que se está negociando en este momento una tregua, que jamás ha aceptado, Israel también, y este hombre por ahí ni siquiera le está haciendo un favor a Israel. Bueno, un abrazo y a disposición. Igualmente. Un gusto entrevistarte, Mariano. Gracias, igualmente. Hasta luego. Mariano Sarabia, nuestra especialista en temas internacionales, que tuvo la deferencia de atendernos hoy. Ayer había estado también charlando. Pero bueno, pasan cosas. 10 de la mañana con 40 minutos. Quería ver si estaban actualizados los datos del tiempo.